Bueno, creo que ya estamos en contacto con Cacela. Buenos días, ¿cómo te va, Juan Manuel? Buenos días, ¿cómo andan ustedes, muchachos? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro y les agradezco la llamada. Bueno, en primer lugar te quería preguntar, ¿cómo estás viendo vos estos dos primeros meses de la administración de Alberto Fernández, sin pensar que el juicio deba ser definitivo, porque todavía tiene mucho más futuro que pasado, pero evidentemente ha dado algunas señales y me gustaría saber cómo las estás leyendo desde el lugar en el que te encontrás. Bueno, en primer lugar, deseo el éxito del gobierno de Fernández como deseo el éxito de todos los gobiernos elegidos democráticamente. Claro. Porque creo que los fracasos de los gobiernos terminan golpeando sobre cada uno de nosotros, no son los funcionarios los únicos perjudicados, desde la gente, la gente común, la más perjudicada por los fracasos. Por lo tanto, no me parece que sea una política adecuada competir a partir del fracaso o del deseo del fracaso. Correcto. Me parece que para competir políticamente desde un partido distinto del que gobierna, lo que hay que hacer es demostrar que se puede gobernar mejor, pero no desea el fracaso. Segundo, Fernández y su gobierno. Primero, todavía está buscando, y va a necesitarlo con continuidad, ese esfuerzo, demostrar que el jefe del gobierno es él, es el presidente Fernández. Porque la presencia cercana y visible de Cristina Kirchner se convierte en una especie de limitación objetiva, porque de los cuarenta y tantos puntos que obtuvo Fernández, treinta y cinco puntos le corresponden a Cristina, según dicen las encuestas. Claro. Y creo que Cristina, en los últimos tiempos, ha asumido dos o tres actitudes que no ayudan demasiado a que Fernández demuestre la solidez de su comportamiento. Me parece que ahí hay un tema a resolver, un tema potencialmente peligroso, un tema que puede colocar a la sociedad argentina frente a una situación no fácil de manejar si el kirchnerismo duro insiste en diferenciarse de Fernández y en algún momento incluso pretende reemplazarlo con Cristina. Pretendiera reemplazarlo con Cristina, cosa que me parece una barbaridad realmente. Según, tercero, la acción de gobierno concreta es más bien declarativa que efectiva, la búsqueda del acuerdo por el tema de la deuda con el Fondo Monetario y con los acreedores privados está ocupando el 100% del esfuerzo del gobierno y todavía no existe, por lo menos no ha sido difundido, un programa que apunte a la reactivación económica y al crecimiento. Me parece que todo está suspendido hasta que llegue el acuerdo con los acreedores, si es que llega. Obviamente el acuerdo es necesario porque la suma, la deuda en los términos actuales es impagable, pero me parece que además de impulsar ese acuerdo habría que ir definiendo líneas de acción futura en el marco del crecimiento y del desarrollo. Cuarto, me parece que a diferencia de Cristina, Fernández ha decidido adoptar una actitud más moderada y se diferencia a partir de temas como, por ejemplo, los famosos presos políticos, ¿no es cierto? Está en la etapa de los diarios en estos días. Quinto, la pelea que nosotros estamos desarrollando dentro de la Unión Cívica Radical es una pelea dura que está apuntando a recomponer la identidad y la autonomía del partido y tenemos dificultades serias porque hay dos cosas. En primer lugar, un estado de conveniencia y de cálculo por parte de cierto grupo dirigencial que pretende seguir el aliado con el PRO partiendo de la idea de que por ahí pasa la posibilidad de cargos y nombramientos. Y en segundo lugar, porque un sector importante de los votantes no peronistas todavía están trabajados por un alto grado de guarilismo y eso nos dificulta la acción. No sé si te ha sido claro. Yo creo que sí, yo te entendí perfectamente. Te quiero preguntar también, en la misma línea y antes de pasar a otro tema, pero van a ir más o menos todos por aquí. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento de un Alberto Fernández que durante sus primeros dos meses de gestión ha viajado a Israel, a Alemania, a España, a Francia, que han dado mucha significación a Jorge Arguello como embajador en los Estados Unidos y al respaldo de Donald Trump, que creo yo que lo multiplicó el propio embajador argentino en Estados Unidos. ¿Vos crees que, más allá de lo simbólico, esto tiene importancia en la política concreta? Bueno, a mí me parece, me parece dos o tres cosas. Primero, yo creo que el presidente Fernández ha elegido el campo internacional como aquel área en la que él puede mostrar con más comodidad un espíritu progresista, digamos así. Me parece que esto equivale a lo que Kirchner intentó realizar con los derechos humanos en la primera etapa de su gobierno. Es decir, tomar un tema como para acentuar los rasgos progresistas que Fernández quiere o pretende exhibir con su gobierno. En segundo lugar, creo que también esto, Fernández tiene la esperanza de que sus giras internacionales lo ayuden a encuadrar adecuadamente el tema de la deuda. En ese sentido, me parece que sus manifestaciones públicas han sido notorias y visibles. En tercer lugar, si vos me preguntás si creo en la eficacia de ese reclamo, me parece que los gestos de los gobernantes, Macron, Merkel, el Papa, el propio Trump, según Arguello, son palabras, palabras que habrá que ver si se condicen con la realidad cuando haya que tomar decisiones. Las palabras son favorables a la negociación que pretende la Argentina, indican el espíritu de acompañar, pero vos sabés que una cosa es la manifestación pública y otra cosa es la acción real, que en el caso de Estados Unidos debe dirigirse fundamentalmente al Fondo Monetario, porque Estados Unidos es el principal aportante, y tiene el dominio del Fondo. De manera que me parece que lo de Fernández pasa por ahí, en este campo. Ahora voy a una más específica que lógicamente ya te han preguntado, pero que para mí es bastante importante. En este marco, ¿cómo se entiende la aceptación de Ricardo Alfonsín como embajador en el Reino de España? ¿Cómo lo lees desde una mirada del país en términos generales y en particular desde la Unión Cívica Radical? Bueno, primero, yo ya he dicho públicamente que si a mí me hubieran ofrecido ese cargo yo no lo hubiera aceptado. Por lo tanto, eso está claro, ¿no es cierto? Segundo, creo que el propósito del gobierno, el propósito de Fernández específicamente, consiste en ampliar su base de sustentación política y en ese sentido el apellido a Alfonsín le resulta útil como actitud de apertura. Tercero, me parece que es un acto más bien simbólico porque la apertura real consiste en plantear sobre la mesa la estrategia internacional de la Argentina para discutirla con los restantes partidos políticos para buscar una política de Estado que permita generar una presencia homogénea del país. Recién a partir de esa discusión de estrategia de política internacional habrá que disignar los embajadores. La apertura por nombres propios no es integral ni satisfactoria porque sigue pendiendo la discusión de los temas de fondo, la definición de políticas que en este caso son políticas esenciales. La política internacional argentina debe ser una política de Estado que tenga continuidad en el tiempo y por lo tanto esa discusión me parece que está faltando. Cuarto, la decisión de Alfonsín fue una decisión de carácter personal. En el caso particular mío yo no fui consultado previamente, no tenía por qué hacerlo por otra parte, de acuerdo al conocimiento que tengo él se dirigió a algún grupo de dirigentes partidarios, fundamentalmente a los gobernadores para conocer el criterio de ellos y los gobernadores le aconsejaron aceptar. Claro, ahora uno mirándolo de afuera, ustedes constituían al interior del radicalismo una corriente progresista, poco proclive al acuerdo con el PRO y más proclive a la constitución de un espacio más de centroizquierda, socialdemócrata, progresista o como se le quiera llamar. ¿Cómo les impacta que uno de quienes eran voceros si se quiere y una de las caras visibles y portador de un apellido histórico del propio radicalismo quede prácticamente fuera del debate y fuera del escenario político nacional? Desde el punto de vista de la tarea que nosotros hemos asumido dentro de la Unión Cívica Radical esto no nos viene bien. Es claramente negativo me parece a mí. En primer lugar porque la recuperación de la identidad y la autonomía de la Unión Cívica Radical que nosotros pretendemos e impulsamos a partir de un pensamiento progresista está referida no solamente al PRO está referida también con relación al kinerismo. Por lo tanto nosotros tenemos que demostrar en la práctica que estamos trabajando para la reconstrucción de la identidad en esos términos. La aceptación por parte de Ricardo por lo menos en el corto plazo nos perjudica me parece a mí. En segundo lugar creo que la visión de Ricardo está vinculada con lo que podemos nominar el compromiso con el interés nacional. Ricardo dice bueno tenemos que la convocatoria a hombres ajenos al partido que gobierna ya se produjo con Raúl Alfonsín menciona específicamente la designación de Tayana en su momento y por supuesto también la propuesta de Ludo el presidente de la Corte Suprema de Justicia eso es cierto pero digamos que la diferencia consiste en que en ese momento el poder estaba en manos de Raúl Alfonsín que no necesitaba definirse como progresista porque lo era objetivamente a partir de su política de derechos humanos por ejemplo creo que por supuesto yo tengo respeto por Raúl por Ricardo Alfonsín tengo respeto y afecto por él y creo que tiene una tendencia a pensar correctamente y en este caso debo decir que de acuerdo era una conversación que tuve posteriormente a su aceptación la intención de Alfonsín es utilizar su embajada en España no solamente para defender los intereses del país sino también para profundizar las relaciones con la socialdemocracia europea ¿cómo ves vos? da la impresión de que hubiera una polarización con dos núcleos duros que vos acabas de mencionar por un lado el pro y por otro lado el kirchnerismo alrededor de los cuales se va produciendo casi como una fuerza gravitatoria por parte de estos dos polos que van tomando una cantidad de dirigentes yo te podría mencionar por ejemplo a Pino Solanas que va a la UNESCO a París que era una voz crítica sobre muchas políticas por ejemplo megaminería fracking deuda externa y así te podría nombrar unos cuantos que han sido no sé seducidos voy a decir para utilizar un término más o menos amable ¿vos crees que en la Argentina existe la posibilidad de constituir un espacio por fuera de esta bipolaridad? yo no solamente creo que existe la posibilidad de construirla sino que creo que es imprescindible construirla construir ese espacio no solamente por razones políticas sino también por razones éticas ¿qué quiero decir con esto? me parece que desde el punto de vista de la cultura política argentina en este periodo de democracia extendido por ya 37 años hemos sufrido un retroceso cultural perceptible ¿cuál es ese retroceso? a mí me parece que el cálculo el interés y la conveniencia han reemplazado en un porcentaje muy alto la convicción el contenido ideológico las ideas en concreto me parece que ese es un retroceso muy malo que impacta sobre la realidad política argentina en cuanto a calidad de vida el deterioro de las ideas del pensamiento político impacta sobre la calidad de vida de cada argentina impacta negativamente me parece que en mucha gente no digo que en todos porque hay que tener respeto la generalización siempre es irrespetuosa pero digamos que en muchos casos da la impresión de que los dirigentes piensan que los cargos los califican y en realidad es el hombre que ocupa el cargo el que califica al cargo esa es la inversa la realidad consiste en que cuanto mejor formado esté el candidato cuanto mejor nivel intelectual tenga cuanto más objetividad y desinterés personal manifieste mejor ejecuta el cargo no es que el que ser diputado nacional te mejora vos vas a mejorar la condición del funcionamiento del cargo si aportas ideas aportas una visión moral aportas un contenido ético ahí hay un retroceso muy fuerte en la Argentina y me parece que en este alineamiento que vos definís como impacto de la fuerza gravitacional de los dos campos que se enfrentan hay una dosis de conveniencia y de especulación muy alta y un elemento que vos lo acabas de mencionar pero que también quería preguntarte porque tengo la impresión de que la ética como conducta como disciplina del pensamiento ha quedado desvalorizada es decir incluso nosotros acabábamos de leer una nota de Durán Barba donde pone el liderazgo como personas que simplemente resuelven problemas prácticos de la gente es decir los políticos serían una suerte de plomeros que hay una pérdida en una cañería vamos soldamos cobramos y nos vamos la ética es como que ha perdido valor en la cultura argentina ¿cómo lo ves eso? No, no es totalmente cierto yo creo que hay un retroceso en materia de conducta hay un retroceso fuerte en materia de conducta y comportamiento a eso me apunto cuando digo no confundirse no es el cargo que califica la persona sino la persona que califica el cargo en cuanto lo ejerce correctamente me parece que Durán Barba que es un marquetinero que es un especulador que seguramente ha ganado mucha plata con el amigo Macri tiene una visión superficial de todo este problema la cuestión no pasa por gestionar exclusivamente la cuestión pasa por elaborar ideas que resulten en una adecuada gestión que tengan una orientación que tengan un punto en el horizonte que tengan una visión política trascendental cuando digo trascendental me refiero no a una visión política de una teoría excepcional de gran nivel intelectual sino simplemente que trascienda el hecho cotidiano para apuntar al desarrollo de una sociedad determinada de un tipo de sociedad determinada a mi me parece que eso está faltando en la Argentina creo que hay una pérdida de categoría dirigencial una mediocridad bastante notable que determina que el poder sea ejercido así como decís vos como si fuera un plomero para arreglar la cañería o incluso en algunos casos con una carga ideológica a priori que no está pensada en función de la totalidad sino simplemente del pensamiento del que le toca gobernar eso me parece también negativo nosotros tenemos que utilizar las ideas para beneficiar a la sociedad no las ideas propias para imponerlas sobre la sociedad como si fuera un catecismo de ahí viene ese es un rasgo típico de los populismos los populismos creen que lo único que vale de la democracia es el día de la elección que a partir de un triunfo electoral cualquier cosa está permitida y ahí viene el tema de la imposición de una receta me parece que acá falta convocatoria falta amplitud de miras falta generosidad para disponer del poder en función del conjunto y no de los sectores de mi parte te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con como yo tengo edad suficiente y militancia suficiente recuerdo perfectamente lo que fue la etapa de finalización de la dictadura aquellos años 82 83 las ilusiones del año 84 la cantidad de proyectos no solo consignas sino proyectos concretos y eso no se ha visto con el paso del tiempo realizado por nuestra democracia creo que hay una tendencia a lo que llamamos el buscar chivo expiatorio es decir uno busca un chivo expiatorio el otro otro y así sucesivamente pero no explicamos por qué motivo por qué causa no hemos podido alcanzar aquellos ideales aquellos sueños aquellos proyectos a qué atribuirías vos que no hemos podido realizar a pesar de la consolidación institucional los sueños de justicia social de igualdad de participación como se pensó en su momento yo creo vos tenés razón en cuanto al planteo en este sentido nosotros vivimos una democracia imperfecta una democracia desequilibrada una democracia que corre riesgos porque obviamente con un 40% de pobres en Argentina muy difícilmente tengamos una solidez institucional adecuada una legitimidad adecuada una representatividad real hay mucha gente que queda fuera del sistema hay mucha gente que llega a la conclusión de que el sistema lo expulsa esa conclusión puede ser percibida racionalmente o puede ser intuida desde el punto de vista de los sentimientos pero me parece que hay demasiada gente excluida demasiado riesgo de desequilibrio social demasiada sensación de abandono en sectores sociales importantes por lo tanto esta es la grave imperfección de la democracia argentina es cierto que la gestión de Raúl Alfonsín permitió devolverle a la sociedad argentina el estado de derecho en términos de aplicación de la ley con carácter universal los juicios a la junta le dieron a la democracia argentina un altísimo nivel de legitimidad y eliminaron terminaron con el periodo de intervenciones militares en nuestra sociedad pero la falta de igualdad la falta de igualdad en la distribución no la de igualdad la falta de equidad en la distribución del ingreso la creación de diferencias la profundización de las diferencias sociales el crecimiento de la desigualdad ponen en riesgo a la sociedad ¿por qué sucede esto? y a mí me parece que porque los dirigentes argentinos no están al nivel de los problemas que tiene el país y cuando hablo de dirigencia argentina no me refiero a los dirigentes políticos exclusivamente los dirigentes políticos somos obviamente los principales responsables pero también la dirigencia empresaria la dirigencia intelectual la dirigencia sindical han mantenido un bajo nivel de compromiso con el crecimiento de la distribución justa del ingreso se ha convertido en una mera mansión verbal pero no en la elaboración de políticas concretas que tiendan a la redistribución del ingreso acá hay problemas concretos que no han sido abordados acá tenemos un 40% de la economía en negro acá tenemos una enorme elevación impositiva acá pagan impuestos los que siempre los pagaron y hay muchísima gente que se ha enriquecido por eludir sus obligaciones impositivas acá hace falta una reforma impositiva que haga que el peso del gasto público caiga fundamentalmente sobre los que más tienen todo eso requiere coincidencia requiere política de estado y la dirigencia argentina en general o ha especulado en exceso o carece de talento pero por una u otra razón no ha cumplido ese papel bueno juan manuel te agradecemos muchísimo esta participación dentro de un par de meses te volveremos a llamar te agradezco mucho y te mandamos un fuerte abrazo igualmente con el afecto de siempre igualmente bueno hemos hablado con el doctor juan manuel casela un dirigente político muy formado con gran experiencia y trayectoria y una mirada desde un sector que es el área diríamos progresista del radicalismo que resistió un poco a esta alianza de Guayaguaychú que hizo el radicalismo con el PRO y que realmente tiene algunas propuestas esto último que estaba diciendo él la necesaria reforma impositiva que yo digo que es la más revolucionaria que escuché en estos últimos 40 años y quizás sea la medida más importante y que si hubiera que decirlo en dos palabras es que los ricos dejen de evadir los impuestos y empiecen a pagar los impuestos entonces empezaríamos a dejar de hablar de déficit fiscal porque tendríamos superávit fiscal si los ricos pagaran si dejaran de fugar las riquezas del exterior y eso se podría hacer porque ahí Juan Manuel Casela cuenta con un amigo correligionario que es Eduardo de Levil que es un especialista en la materia y que tiene una propuesta que realmente en ese sentido es extraordinaria y que en algún momento los argentinos no radicales socialistas peronistas liberales los argentinos deberíamos acceder a ella porque entiendo es la más avanzada y la que mejoraría la calidad de vida del 100% de la población si estaba pensando en reformas a la ley impositiva si evidentemente hacen falta muchas reformas a muchas leyes no solo la ley impositiva para que este país empiece a ponerse de pie de una vez por todas no te digo que empezás a caminar pero por lo menos ponerse en pie pero yo te digo que es más que una reforma a la ley impositiva no pero hay otro tema o sea con reformar las leyes no hacemos nada si las leyes después no se cumplen tenemos muchas leyes muchas leyes que impedirían este saqueo sistemático que recibe el país del que es víctima el país por parte de la de la de la la elite económica y no se cumplen entonces con reformar la ley solamente es indispensable reformar algunas leyes no no acá Daniel esto es una pero la reforma de la ley de por sí porque echa bueno dicho popular echa la ley echa la trampa ya te van a le van a buscar la vuelta y van a hacer trampa por otro lado entonces es más profundo que un cambio no pero ahí vos tenés varias cosas primero el tipo de ley que se gestaría se gestaría a través de un consenso sin consenso no hay ley después con un gran conocimiento público de qué es lo que se está tratando porque otro de los grandes problemas es que la gente desconoce de qué se tratan las leyes que vota el congreso de la nación no conoce su contenido en tercer lugar es que apunta la ley a que la renta social que proviene del incremento patrimonial por ser vos poseedor de tierras argentinas quiero que se entienda es difícil de entender pero es decir la renta social que es una suerte de ganancia que no es producto de tu trabajo sino producto del trabajo colectivo de la sociedad que acreciente al valor de tu patrimonio territorial que esa renta sea la que financie el gasto público esto es una esto es una idea central que viene de un norteamericano Henry George en el siglo XIX que en la Argentina la tomaron muchos Juan B. Justo por ejemplo de una o de otra manera Guido Pastorino de Héctor Sandler tiene varios libros escritos muy interesantes sobre esta materia lo toma también Eduardo Conesa y Eduardo de Ledil ha hecho un proyecto concreto de cuánto recaudaría y el tema es que no lo puedes evadir porque es sobre la tierra entonces elimina elimina algo que para mí es clave elimina los impuestos al consumo de bienes y servicios para la vida es decir toda la comida deja de tener impuestos todo lo que es vestimenta deja de tener impuestos elimina todos los impuestos al trabajo no puede ser que vos más trabajes y más pagues porque tu esfuerzo tiene que ser reconocido no puede ser lo mismo el que trabaja dos horas por semana que el que trabaja 60 horas por semana no puede ser igual entonces no hay impuestos al trabajo y no hay impuestos a la inversión entonces ¿qué ocurre? vos generás condiciones de trabajo y de inversión no castigados sino premiados y desalentás la especulación y la renta y el parasitismo entonces yo creo que la Argentina lo que le falta a esta democracia Argentina es justamente democracia económica cuando alcancemos la democracia económica la Argentina va a salir disparada a toda velocidad y rápidamente va a alcanzar los estándares económicos sociales y nivel de vida de los países más avanzados del planeta pero no lo hará mientras siga prevaleciendo un espíritu de quienes de una oligarquía vamos a decirlo así de una aristocracia de una clase rica de un empresariado en fin prebendario que gana más plata especulando que trabajando y produciendo cuando nosotros demos vuelta a esto evidentemente vamos a tener un país absolutamente distinto vamos a la tanda y después llamamos a Walter Gaza justamente para hablar de alguno de estos temas vamos a ver